Bienvenidos al Rincón del Chef Suerte. Antes de nada queremos agradeceros vuestro apoyo. Y que dejéis comentarios en la descripción del vídeo y le deis al like. Para poder seguir creciendo y que podamos crear más vídeos. Asimismo aumentar la calidad de estos. Bueno y no me enrollo más. Empezamos. Hoy traemos tres términos nuevos que son. Abadejo. El abadejo es una especie de pez radiforme. Es similar al bacalao y normalmente mide entre 75 centímetros, aunque puede alcanzar los 130 centímetros. Y llegar a pesar 18 kilogramos. Tiene el vientre claro y el dorso verde olivaceo con tonalidades pardas. Es habitual en el Golfo de Vizcaya. Y, en general, en todo el Atlántico Norte y Oriental. Abarquillar. Generalmente suele suceder en las carnes cuando se fríen o asan. Es cuando una carne se contrae y se enrosca a la hora de cocinarla. Esto sucede cuando existe un tejido nervioso que rodea total o en parte la porción de carne. Para evitar que se abarquille se corta ese tejido o bien se le elimina. A continuación golpear la carne con un mazo para estirarla según las necesidades de elaboración. Abaise. Es una hoja de pasta cuyo espesor será el indicado por la receta que lo necesite. Se extiende con un rodillo y tiene distintas formas. En conclusión. Es la porción de masa cruda que se utiliza para la base de estas. Bueno y esto es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado el vídeo. En el próximo vídeo os traeremos tres términos nuevos muy interesantes. No olvidéis darle al like y compartirlo con vuestros amigos. Gracias por seguirnos. Un saludo de parte de todo el equipo del Rincón del Chef Suerte.